¡Pegó en el poste! ¡Qué mala suerte, eh! Tiró con potencia, pero se encontró con la madera. A veces, la verdad es que el balón rebota y entra, pero esta vez no. ¡Tío en el palo! ¡El portero! ¡No se lo puede creer! ¡Aquí tenemos al lanzador del segundo penalti! ¡El portero está increíble! El portero no le quitó ojo al balón y no se dejó engañar por las picardías del lanzador. ¡Las Van Goura va a ser el segundo lanzador de su equipo! ¡Gol! Tiró al lado y el portero al otro. El portero se tiró hacia un lado y el lanzador envió el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. ¡El Vélez Sárfil va a intentar la igualada! ¡No puede ser otro fallo! El Dodó y Cruz puede conseguir escaparse en el marcador. ¡Anota! Y con ese gol ya son dos de ventaja. ¡El Vélez Sárfil no puede fallar si quiere seguir con opciones! ¡No hay peros que valgan! ¡No puede permitirse fallar el lanzamiento! ¡Gol! ¡Qué alivio! ¡Siguen vivos! Lo mandó directamente al fondo de la red y no dejó que sus nervios le traicionaran. ¡Puede ser el tanto de la victoria! ¡Con esto duplicarían su ventaja! ¡Paradón! ¡Providencial el portero! ¡El Vélez Sárfil no tiene más remedio que marcar más claro agua! ¡El Vélez Sárfil está en un momento crítico! ¡Marcó! ¡Y sus seguidores lo celebran! Chutó bien y el balón besó la red. Gran precisión en el disparo. Un penalti trascendental que no puede permitirse el lujo de fallar. Turno para el quinto lanzador. ¡Magnífica intervención del portero que supo leer el disparo! ¡Esto no se ha acabado! ¡Las reglas no pueden ser más simples! ¡El que falla, pierde! ¡Fuera! ¡Eso que hizo lo más difícil! ¡Engañar al portero! ¡Este es el tiro que nadie quiere fallar! ¡La ha fallado! ¡Esto todavía no se acaba aquí! ¡Y nos hemos plantado ya en el 7! ¡El número de la suerte! ¡Tiró fatal! ¡Puede ser el tanto de la victoria! ¡Le toca al siguiente en la muerte súbita! ¡Termina el partido y comienza el delirio! ¡Es uno de esos días en que mirando la cara de los jugadores se nota que en realidad son niños! ¡Alguno llevaba pañales! ¡Hay pocas cosas tan desgarradoras en el fútbol como perder un partido en la...